Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, que tengan un lindo día. Hoy es mi último día preso. A las cero horas, empieza a funcionar la libertad condicional, la pulsera me la sacan a las dos de la tarde. Bueno, muchas cosas pasan por la cabeza cuando uno mira para atrás los últimos tres años. Duros, duros, muy duros para mí. La persecución política, la cárcel, el oprobio. Los tres peores años de toda mi vida. Pero bueno, no lograron quebrarme, no lograron quebrarme. Me mantengo entero y ¿saben qué? Voy a salir a la calle mañana mismo con miles de compañeros para decirle a Macri y a los Estados Unidos que no pudieron quebrarme. que sigo tan leal y tan convencido como siempre de la densidad del proyecto nacional, popular, democrático, feminista y revolucionario que inspiraron Néstor y Cristina y que hoy nos atraviesan a todos. Y cuando me pregunto, ¿qué vas a decir afuera? Lo primero es esto. Lo primero es esto. Lo segundo, hoy pensaba, me levanté de madrugada para ir masticando la editorial, pensaba en el general José de San Martín. El general José de San Martín imputó que traiciona a la patria por pasar la información al enemigo realista a los hermanos Carreras. y en la plaza de la ciudad de Mendoza los fusiló a los dos, a los hermanos, de espaldas, como se fusilan los traidores. Yo les pregunto y me pregunto ¿qué hay que hacer? Con Macri, Caputo y la banda de ladrones que endeudó el país en más de 100.000 millones de dólares y que se lo robaron y lo fugaron del país. Me gustaría que vos, 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 todos los que están en casa escuchando este programa me digan claramente ¿qué harían? ¿qué es lo que hay que hacer? Porque estos mismos son los que hoy en nombre de la magia de la televisión y de las redes nos quieren dar clases de moral. Ahora que el árbol no nos tapa el bosque y la desventurada foto de una fiesta de cumpleaños que nunca debió ser no nos tape el bosque del endeudamiento externo. Yo te pregunto a todos los que están ahí escuchándome ¿qué hay que hacer con los 4.600 millones de dólares que llegan en términos de regalías especiales como ayuda a todos los países del Fondo Monetario por el tema pandemia? ¿hay que usarlos para pagar deuda al Fondo Monetario y a los buitres? ¿o hay que usarlos para reactivar la economía y darle una mano a los más postergados a los que pasaron penurias económicas a esos 20 millones de argentinos pobres o indigentes que hoy la están pasando como el culo? A ver a vos, oyente de esta magnífica asamblea es 7.0 y la radio rebelde a vos te quiero escuchar Cristina dice que hay que usar las tres cuartas partes de lo que viene para pagarle al Fondo y la verdad saben compañeros compañeras yo la adoro a Cristina pero le digo Cristina con todo el amor del mundo no hay que pagarle un carajo al fondo es más hay que saltar una campaña mundial de no pago de nada mientras dure la pandemia ayer pasó un hecho que apareció chiquito hoy es tapa de algunos diarios un hombre que no estaba vacunado es el primer muerto por la variante Delta es un boliviano que había viajado a Perú que después vino tiene 62 años infectó a 30 personas más la variante Delta la variante Delta es 60 veces más veloz que la cual sepa a la hora de contagiar y se ensaña muy particularmente con los niños y con los jóvenes niños y jóvenes que además conmengamos son los menos vacunados espero que tanto unos como otros de cara al tiempo electoral no aflojen las riendas de las restricciones porque vamos camino a la catástrofe con una cepa tremendamente dañina tremendamente dañina así que libertad deuda externa coronavirus andan dando vueltas en mi cabeza mañana voy a hablar del papel de los Estados Unidos en mi detención y de lo que hace Estados Unidos en el mundo en los últimos 100 años 90 países atacados por diversas razones es interesante escuchar lo que dice Julian Assange sobre Afganistán Julian Assange dice ojo se han ido para dejar en Afganistán un reducto de lavado de capitales americanos procedentes de la producción militar industrial el imperio es capaz de todo hasta de hacer estas cosas con total impudicia quiero decirles que los talibanes fueron socios históricos de Estados Unidos y que hay variantes de los talibanes como Al Qaeda que son un invento de la CIA Bin Laden es un invento de la CIA pregúntenle a los yuvitas pregúntenle a los iraníes que opinan de los talibanes ellos que son una revolución auténticamente antiimperialista vayan y vean no se imaginan lo que significa tener a pocas horas su libertad mañana voy a subir a un escenario y probablemente un juez de la nación adelante de la multitud corte la pulsera que tengo en la pierna derecha como los presos o si querés como los esclavos de antes y tengamos la libertad seremos libres el día que la Argentina sea libre y seguiremos con la bandera de la liberación nacional levantada en las manos y a ustedes que los convoqué a opinar no miren para otro lado que hay que hacer con los que nos endeudaron 100 mil millones de dólares y se los robaron y se los llevaron del país y hoy mismo no puedo levantar el dedito y hacer cátedras de moral en los canales de forros infectado de plata por el enemigo amarillo espero tu respuesta que tengan buen día un abrazo grande hasta mañana